Bueno, pues este fue el coche de Roske, ya como lo escucharon, pero tiene otro cochecito más que vamos a grabar también por aquí y creo que este es su favorito, así es que por favor acompáñenos Bueno y aquí seguimos con el segundo juguetito de Roske, que también es otro cabalier para variar, como que el tipo es aficionado a estos carrillos viejos Y cuéntanos que tiene de especial este coche Pues mira, este coche es el consentido, me gusta más que el de 4.15, no sé por qué, a lo mejor porque es el de uso diario, aquel casi no lo uso Este coche trae todo lo que es este, componentes de la marca Guard Audio, es algo sencillito pero suena bastante bien Debajo trae un par de 10s de la marca Wolfram, de 1250-1250 RMS A ver, vamos a conocerlos Mira, como puedes ver ahí se alcanzan a apreciar, así es como yo el carro lo uso diario para, pues ahora sí ando de callejero Son dos 10s Wolfram, la verdad suenan muy, muy, muy fuerte De la marca Guard Audio, ¿verdad? Los bajos son Wolfram, así se llama la marca Tengo yo de componentes de medios rangos todo lo que es este Guard Audio Los bajos los muevo con un Powerus En el video anterior vieron un Powerus 10.000, en esta ocasión vas a ver un Powerus 3.500 Que es este prácticamente la fuente de estos dos bajos que suenan bastante bien, bastante duro y muy fuerte y expansivo que es lo que a mí me gusta Trae una salida del cajón de 6 pulgadas Así es, trae doble flare, trae uno externo y uno interno Se pueden ver, como pueden ver el coche no es gran cosa lo que es en la instalación, es de uso diario Trae un tanquecito de aire también, trae suspensión de aire Exactamente, sí trae lo que es suspensión de aire El carro me enfoque mucho en algo único, no he visto algún cabalier que sea tan común O sea, ver carros comunes, por eso me enfoco yo a los cabalieres Porque fue mi primer coche y creo que hasta la fecha, voy hasta por el 2019 si me presta la oportunidad Bien amigos, si también no podría faltar la alimentación Otra vez, como en el coche anterior, dos cables que vienen desde el alternador al polo positivo Igual con terminales de cobre Se utiliza mucho el cobre porque es uno de los elementos minerales que tiene mayor conductibilidad de la corriente eléctrica Y son estas dos líneas que también van a sellar adentro, le van a amplificador Y aquí está el cable de tierra, a esto le llaman Big Tree Bueno, ¿qué más es lo que nos quieres contar del coche? De calaveras, focos, también veo que trae otro tipo de focos, ¿verdad? Sí, así es, mira, el coche está enfocado más ahorita a lo que es el estético Y a un audio pequeño pero que sorprenda A este coche se le cambiaron los faros delanteros Que son tipo lupa Como los puedes observar ahí Se le pusieron unos headers Una parte del motor, se pueden apreciar Y se le puso, pues el que nunca falta, el alto flujo Lo que es en la manguera Así es, tengo lo que son los rines 18 Son cóncavos Se los puse siempre a los coches que tengo Siempre me ha gustado ponerlos de 18 pulgadas Están lo que son los portaequipajes de arriba Son las barras Trae lo que es las calaveras También hice un cambio ahí estético del coche con las calaveras Y el mofle Es el mofle con las puntas El coche, como les comento, es el de uso diario Es el que me lleva y me trae para llevar los paquetes de ahí de la clientela Y pues me gusta traerlo siempre limpio O sea, ahora sí que la imagen yo creo que presenta mucho para cada quien Y en lo que es el sistema de audio Como les comento, es algo sencillo Todos los componentes de WADA audio Lo que son medios rangos, medios bajos Y un amplificador La serie primo Que es el del DBX4 De la Masip Pues creo que sería todo O sea, no es mucha gran cosa Pero Pero tiene de qué hablar en los eventos Y pues cuenta con suspensión de aire Como ya lo pude haber comentado anteriormente Este Y pues de mi parte creo que es todo A ver, vamos a ver qué tal se ve en este Pues pues súmenlos Claro, sí Amigos Y aquí Este automóvil cuenta con un ecualizador Que tiene epicenter integrado Y tiene la particularidad De que aquí marca el voltaje No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!